Nadie me puede decir Cómo tengo que verme frente al espejo He aprendido a bailar Y a mirarle a los ojos a mi reflejo Y me siento ligero, me siento bello, un superstar Nadie decide por mí Elijo yo ser como soy Quiero ser yo, ser como soy Si no te gusto no me mires Pero déjame en paz Voy a vivir mi libertad Este soy yo, soy como soy Y las miradas que apuñalan no me pueden herir Soy lo que soy Soy como soy Escóndese en un cajón El bofeto de un rostro que no es el mío Lo dibujaste por mí Pero ahora soy yo quien tiene los pinceles Y me pinto radiante, resplandeciente, universal He nacido así Soy como soy Soy como soy Quiero ser yo, ser como soy Si no te gusto no me mires Pero déjame en paz Voy a vivir mi libertad Este soy yo, soy como soy Y las miradas que apuñalan no me pueden herir Soy lo que soy Soy como soy Y me siento indomable Me siento grande Monumental Hoy me veo épica Me veo divina Celestial Nadie decide por mí Elijo yo Ser como soy Nadie decide por mí Elijo yo Ser como soy Nadie decide por mí Elijo yo Ser como soy Nadie decide por mí Elijo yo Ser como soy ¡Suscríbete al canal!